Ya salimos, solamente agarramos las cositas que sepábamos aquí para el pozole y pues de paso compartirles un poco de cómo está esta tienda ¿Qué tal gente? Buenos días y bienvenidos a un nuevo video ¿Eso es como lo dirás? ¿Tenera vienda? Sí ¿Tienen como cinco de la noche? ¡Malco ahorita! Están más caras aquí Aquí tienen el bañete, miren venimos a surtir unas cositas que aquí están más baratas y pues siempre buscando un poquito donde se pueda ahorrar la misma calidad pero pues a menor precio ¡Miren! ¡Miren! Pero eso sí hay más de que se maduren más pronto porque están aquí ¡Miren! Déjame agarrar una bolsa Vamos a agarrar frutas, miren aquí vienen también por mitades ¡Miren! ¡Coctelas! ¡Muscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te gusta la cacatina? La piña, esta ya está pelada por pedazos, por metades. Esto es orgánico. Esta es la sección es de pura fruta y verdura orgánica. Últimamente sí ha subido un poco todo. Porque el gas también ha subido mucho de precio. Ahí está el mando bueno. Nopales también para revolverle las costillitas. Vamos agarrar. Le vamos a hacer el fin de semana unas costillitas. Estos son como para hacer como sopes o qué saben, mira que vienen nomás redondos. Estos no están tan sazones, hay veces que están bien sazones y estos están de bueno. Vamos a llevarnos uno porque en $6.99. Que las niñas tienen ganas de pozole, pues vamos a hacerles el antojo a mis niñas. Sí, lo he hecho ya. No voy a pasar por todos los pasillos. Los pasillos. Ay, disculpen si a veces hablo y se corta lo que digo, pero es que no lo detecte YouTube. Miren, de este lado. Aquí está, ¿sabes lo que noto? Que esto está un poquito más caro. Aquí están un poco más caras todas las costillas. El grano de este está más barato allá. Mira, esas están... Mira, esas están... No, pues yo... No, esa no es de cranberry, esa es de manzana. Es de apu. Sí, sí, se las llevamos de la otra vez que fuimos a la Rayarta. ¿Sabes lo que no llevé de la Walmart? Las High Browns. Pero aquí no creo que haya. Mira, aquí sí hay de estas. ¿Vas acá? Sí. Sí. El grano. ¿Sargamos más allá? Sí, creo que sí. Acá. Sí. 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 No, no, no hay. ¿A vos? ¿No a ti? No, a ellas no les gusta. Nomás a ti y a ti. Yo sé todavía ahí en la casa. ¿Es así? Sí, el que mandaron a ti. Sí, el que mandaron a ti. No hay aquí queso burro. No hay. No hay. Picoso. Es que este es salvadoreño. Es picoso. Y ese es picoso. Ya. No, aquí ya no hay queso. Aquí está la guanilla. Sí. La área de las carnes. La área de las carnes. Perfecto. La verdad que solamente en esta tienda la encontramos. Y para compartirles un poco los precios. Entonces. Este. Pues vamos a. Ya vamos a apagar. Ya vamos a apagar. Ya. No. Pues ya salimos. Solamente agarramos las cositas. Que sacábamos aquí. Para el pozole. Y pues de paso compartirles un poco de cómo es esta tienda. Son de las tiendas que más compra la gente mexicana. Latina. Vamos a llegar al banco. Ahí las tiendas. No. Este es otro banco. Son de las rosas también. Clavelas. No esDieín. Los vecinos. Son de las ciencias. Esa tiendas. Son de las cajas. Son de las cajas en tu diaduras. Son de las ciencias. Son de as ya. Son de la veint Crimson. feed kingdom humanes. Es que también una tienda liguosa con uncommonos. Te confiábamos. Son de las ciencias. Son de las ciencias. Bye